Las 32 comunas de la región de la Araucanía ya trabajan para recibir a miles de turistas el próximo 14 de diciembre para presenciar el eclipse total de sol. Pero como se prepara la ciudad de Villarrica, el alcalde Pablo Astete nos cuenta. Estamos preparándonos con todos nuestros equipos y también asesorándonos desde el punto de vista astronómico con la Universidad de Concepción. Tenemos un equipo de astrónomos que ya nos está ayudando en el sentido de promover las características de este evento, pero además también haciendo algún tipo de preparación a la población. Y claramente tenemos que tener un plan de contingencia para esta fecha, para el 14 de diciembre 2020, respecto al ingreso de personas, de vehículos que van a llegar a nuestra ciudad. Calculamos una cantidad cercana al medio millón de personas que va a llegar a Villarrica en esa fecha. Te esperamos para vivir una experiencia que jamás olvidarás.